93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso crees que no hay de Kim y Fran, porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Mooder, que ni más cosas, si la flambula Bueno, en el anime que no usa Asura, vimos que este tipo que era muy odioso del jefe, al final llegó a su merecido, y no se puede considerar como villano porque hay más villanos, pero en el hacer estaba muy buena I keep a check, she was all bad, bad, never got last, callin' it tweets now, baby, I'm a wreck, crash at my place, baby, alright, needs to say I keep a check Y Y